Sí, me pasa que soy muy curioso, pero esa te dice una cosa que por ahí otro no les importa, pero digo, ¿por qué estoy siempre rodeado de gente de tal signo especial? Digo yo, ¿qué te lo hago que ver o nada que ver? Digo yo, es una, no sé, tengo que aprender de ellos. Como te digo, mi mujer es de Acuario, mi hija es de Acuario. Hola, ahí está Karina, espacio a Ginza. Ahí te saluda. ¿Vos sos de Acuario? Yo soy de Acuario. Digo, ¿qué tengo que aprender de Acuario? Yo soy un leonino, con todas las letras. Te digo, ¿qué tengo que aprender de los acuarianos? Porque tengo un montón de gente acuariana a mi lado. Bueno, ahora lo vamos viendo. Listo, listo, listo. Yo solo te digo esto, yo solo te digo que Leo es el signo opuesto a Acuario, es opuesto. Y todo lo que está opuesto se complementa. Entonces normalmente necesitamos el complemento de lo que nos falta para nivelarnos. Entonces es muy normal que alguien que funcione en la modalidad Leo necesite de la nivelación de Acuario. Pero ahora en un momento vamos a plantear los signos no como algo que una carta natal te calcula por defecto, por nacimiento, sino algo que uno puede observar en la vida. ¿Viste como el enneagrama? Sí. Esta figura de nueve puntos que vos decís que observás tu comportamiento y decís, bueno, soy un cinco, soy un seis, soy un ocho, soy un uno. No es por nacimiento, sino por observación. Observás tu conducta. Entonces yo voy a plantear los signos de esa manera. De manera que no sea fatídico al estilo de que, ay, nací en tal fecha, quiere decir que... No, 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 nos vamos a observar y según eso vamos a poder detectar qué energía de estos signos funciona en nosotros. Perfecto. Acá hicieron un comentario Huerto Bianchi y Karina. Espacio Hinsa hizo un comentario que dice acá, a ver, a Karina. Hablen sobre los... Hablen. Ah, vale. Sobre los ascendentes, soy Leo con ascendente Scorpio y me identifico más con Scorpio. Bien. Y Espacio Hinsa dice, soy Aries, luna en Leo, ascendente cáncer. Muy bien. Está Calica también ahí, princesa de Plutón. Buenas, Calica. Comenzamos cuando quieras, si te parece. Vamos, vamos. Bueno, bueno. Normalmente se plantea la astrología como algo que tiene que ver con tu fecha de nacimiento, tu horario de nacimiento, tu lugar de nacimiento, y está muy bien. Eso genera un gráfico que es el gráfico astrológico. Pero eso puede generar controversias. La gente a veces dice, pero ¿cómo puede ser que yo por haber nacido en tal fecha vaya a tener mi destino marcado y una carta natal me lo represente? Bueno, yo considero que la astrología es mucho más que eso y puede servirnos como una herramienta muy útil para entender el funcionamiento no solamente de un ser humano, sino también de un animal, de una sociedad, de una empresa. Entonces, cuando uno empieza a tener palabras para describir cosas, puede trabajar sobre la realidad. Por ejemplo, si yo quiero, tengo mi hijo pequeñito, soy una mamá, y yo quiero enterarme de qué le pasa, porque mi hijo está llorando. Entonces yo le empiezo a enseñar al niño, mira, si te duele la pancita, hacete así con la mano en esta zona para que yo me entere que eso es lo que te duele. Si te duele aquí la cabeza, vos señalame y decime cabeza. Y después, en la cabeza, ¿dónde te duele? ¿En esta parte de atrás o en esta parte del costado? ¿Te hace así? ¿Y le haces como una ranita que salta? ¿Así? ¿O te hace una cosa como si una pelota te inflaran adentro de la cabeza? Entonces, el niño va empezando, gracias a la madre, a decodificar lo que le pasa. Empieza a poder diferenciar un dolor pulsante de un dolor permanente, de repente, ¿no? A veces con estos similes, como una lombriz, como una ranita, como un canguro, ¿no? Entonces, cuanto más tenemos palabras para expresar lo que nos pasa, mejor lo podemos comunicar. Y mejor el otro nos va a entender y nosotros mismos nos vamos a entender, porque vos mismo intentas detectar síntomas. A vos te duele, no sé, un dedo y empezás a sacar conclusiones. ¿Qué puede ser esto? ¿Una cuestión circulatoria? ¿Una cuestión de me golpeé? ¿Qué puede ser, no? Entonces, cuanto más herramientas para entender la realidad tengamos, mejor podemos trabajar sobre ellas. Entonces, clasificar, clasificar nos permite entender, y entender nos permite hacer modificaciones y mejorar las cosas. Entonces, la astrología, aunque parezca algo anacrónico y algo de, no sé, de demasiados milenios atrás, es eso, es una manera de clasificar modalidades de vida, ¿no? Yo le llamo a los signos el cómo, el cómo. Los signos son el cómo de las cosas. Entonces, yo te diría, ¿cómo, no sé, vas a trabajar? ¿Cómo vas a trabajar? Bueno, habrá alguien que va a trabajar arrebatadamente, como Aries, ¿no? Como un loco. Otro que va a trabajar, claro, tomando un suculento desayuno primero. Ah, no, este es Libra, pensé que era Tauro. Bueno, si vas como Libra, vas hablando con un amigo, o buscando un compañero para ir a trabajar. Entonces, cada una de estas modalidades nos va a marcar maneras de hacer las cosas. Cuando yo descubro mi manera de hacer las cosas, descubro qué me está pasando, qué resultados voy a obtener, y qué me puede faltar para compensar. Ahí es donde si vos... Pero, bueno, es literalmente conocerse, es conocerse. Es conocerse. Pero... ¿Qué quiere uno? ¿Por dónde va uno? ¿Qué camino tomar? ¿Qué le pasa a uno? Exacto. Pero si vos bajás a un sótano y no tenés linterna, no te enterás de nada. Necesitás una linterna. Pero además de una linterna, necesitas una libreta donde anotar datos, como por ejemplo, encontré tres ratones. Pero para eso necesitas saber que existe el número 3, el número 2, el número 1, los números. Si no sabes los números, no podés registrar cuántos ratones, por lo tanto no vas a poder corregir el problema, porque vas a salir de ahí sin enterarte qué es eso. Vos escuchás ruido, ves cosas moverse, pero no sabés qué son. Desde el momento que tenés la palabra ratón, sabés que el ratón puede contaminar, el ratón puede enfermar, tenés herramientas para operar sobre la realidad. Entonces, cuando vos usás palabras normales, como por ejemplo, ratón, tres, grande, está muy bien. Pero los signos, por ejemplo, lo que hacen es apelar a algo más simbólico. Es decir, son una gran alegoría. Son algo como un lenguaje muy visual, muy amplio, muy ambiguo, que da para muchas cosas. Es como si, por ejemplo, nosotros tomamos el planeta Marte en astrología, vos en astronomía decís Marte y pensás en el planeta rojo, que tiene mucho hierro, que está a X distancia del Sol, y listo. Pero en astrología se empiezan a asociar cosas, se trabaja con la analogía. Entonces vos decís, Marte representa hierro, representa un héroe, representa pelea, representa velocidad, representa competencia, conquista, logro, rojo, hierro, accidente de coche, todo lo que tenga que ver con las derivaciones que el propio símbolo contiene. ¿Ese planeta está relacionado con un signo o con varios signos? Con más de un signo. Está relacionado, en este caso, con Aries y con Scorpio, con dos signos. Entonces, a lo que voy es que cuando nosotros pensamos en signos, lo que estamos pensando es en modalidades, maneras de conducirse. Entonces vamos a tomar esta polaridad, que es la polaridad Aries-Libra. Entonces fíjate cómo es. Tenemos Aries, tenemos una especie de guerrero, un luchador, un tipo potente, que se lleva todo por delante. Acá, mira, justo, Karina, que es despacio, ella es muy Aries, ¿eh? Muy Aries. Muy Aries. Bueno, a lo que voy es esto. Si uno es de Aries, no es lo que estoy planteando, sino que, porque no importa, yo puedo tener, yo soy de Acuario, yo tengo mi Sol en Acuario, pero los planetas son diez. Entonces yo tengo planetas en distintos signos. Que yo tenga mi Sol en Acuario no marca una gran diferencia, sino que la idea es detectar cuál es la modalidad que me está moviendo en este momento. Está bien mirar los planetas en los signos, pero lo que propongo es observarse a uno mismo. Entonces, yo voy a ir relatando las polaridades de modalidades. Mira, la polaridad Aries-Libra es la polaridad yo y el otro. Los que funcionan a través de Aries son las personas que, hagan lo que hagan, siempre están autorreferenciándose. Yo hago esto porque yo quiero hacer esto y se me da la gana y hago esto, y lo hago ya y ni siquiera te pregunto, ¿no? Entonces, no te consulto y hago las cosas rápido por eso, pero también cometo más errores. Porque cuando yo consulto, que sería su signo opuesto, Libra, cuando yo consulto, obtengo una opinión, vos me podés contar que a vos, no sé, te caíste en un pozo la semana pasada a dos calles, y si yo te presto atención, evito el problema, pero pierdo velocidad. O sea, Libra es la idea de la balanza, la idea del otro, ¿no? Yo te pregunto, yo averiguo, te digo qué te pareces, y no sé, me dejo la barba así, cómo la ves. Bueno, voy a tardar más en tomar decisiones, pero las voy a tomar más seguras. Mientras que si yo las tomo al estilo Aries, las voy a tomar en un minuto. Pero el problema es que pueden ser desastrosas o geniales, no lo sabemos. Entonces, estas dos modalidades son dos modalidades de trabajar nuestro yo. Hay gente que solo se centra en sí mismo y hace las cosas a su modo, y gente que consulta constantemente. Entonces, la gente que consulta será un mejor vendedor de repente. Porque si yo te quiero vender algo, te tengo que estudiar, te tengo que conocer. Eso Libra lo hace muy bien. Por eso también podríamos decir, el que funciona a través de Libra es un poco más falso. Porque está siempre, claro, siempre acomodándose a lo que vos digas. Si vos decís, me gusta el blanco, y yo no te voy a andar contradiciendo, porque si te quiero vender un producto, te tengo que llevar la corriente. ¿No? En cambio, Aries hace lo que quiere. Dice, mira, esto es el producto, ¿lo compras o no lo compras? Y además queda uno solo. Si no lo compras vos, se lo lleva aquel. Listo. Bueno, puede que haga la gran venta, o puede que no venda nada. Porque no se tomó el trabajo de hacer el entre. Entonces, estos dos, la idea es que se necesitan. Porque cuando te vas, como se dice, te vas de mambo con este, y te empezás a convertir en yo, 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 empieza a aparecer gente así en tu vida, porque la necesitas. Porque te das cuenta que siendo así, no vas a llegar muy lejos. Porque si este no te nivela enseguida, te perdés. Te convertís en el solitario, arrebatado, impulsivo, que dice cosas y lastima a la gente. Pero, por ejemplo, ahí está mostrando lo que es Libra. Pero tampoco, si sos muy Libra, tampoco sirve. Exactamente. Esta es una geisha. ¿Qué hacen las geishas? Las geishas son las que se supone que tienen que, bueno, hacer su música, su poesía, para agradar a ese señor que es el que le paga. ¿No? Es como una prostituta versión japonesa, antigua. Entonces, es la persona solícita. Yo te quiero caer bien. Te quiero caer bien. Entonces, a ver, me pongo a fijarme qué le gusta a Sebas. Y le gusta a Tigre. Fútbol, ¿no? Tigre. Entonces, le hablo de Tigre. ¿Qué le gusta hacer? ¿Qué música escucha? Te llevo a la corriente. Eso hace Libra. Con eso conseguimos grandes cosas. Pero corro un riesgo. Que un día yo me pregunte quién soy y la respuesta sea no lo sé. Porque estoy demasiado condicionado por el otro. El otro siempre me marca quién soy. Entonces, ahí es donde aparece en tu vida gente libriana. Arianna. Pero no de solenaries que tengas en tu carta natal. De modalidad ariana. Que no hace falta saber astrología. Vos lo ves y decís gente autocentrada, narcisista. Y esa gente te empieza a enseñar. Pará un poco, te dicen. Pará un poco de tanto estar en función del otro. Está bien que preguntes, pero no consultes todo. No pidas consejo para todo. Tomá alguna decisión vos solo. Te nivela. Te nivela. Yo lo que veo es que por ahí Arias tiene una personalidad bastante similar a la de Leo. ¿No? ¿Puede ser? Es parecida porque son dos signos de fuego. Pero ahora vamos a llegar a Leo y vas a ver que es diferente. Arias lo que es es, quiero eso y no lo pienso. Arias no piensa. No piensa. No evalúa. Libra es una balanza. Libra es una balanza. Y evalúa. Libra lo que hace es, rige los riñones, entre otras cosas. Entonces lo que hace es... No, no. Aquí tengo otra mana de Libra. Nada más. Es un comentario. Nada más. Nada. Eso. Entonces Libra lo que hace es, como rige los riñones, es filtrar las cosas, tamizarlas, evaluarlas, ¿no? Porque los riñones mantienen ese equilibrio sano de minerales en el cuerpo, ¿no? Entonces, Arias no. Arias rige esto, la cabeza. Y la cabeza es como que voy de cabeza. Yo lo que quiero voy, lo hago. Veo, ¿no? Rige los ojos y la cabeza. Entonces lo que veo, quiero. Y me lanzo. Entonces, los dos se complementan. Los dos se complementan. Sí, sí. Se ríe espacio. Y puede que se detesten. Porque acordate que cada signo, el contrario es su sombra. Entonces, si vos sos muy Arias, lo último que soportas es a alguien que sea tipo Libra, porque decís, mirá qué dependiente que es esa persona. Yo que soy tan independiente, no soporto a los que están siempre preguntando, ¿me queda bien? ¿Qué te parece lo que me compré? No. Y estos no soportan a estos porque dicen, estos no tienen capacidad los arianos de vincularse. Siempre están pensando en yo, 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 y yo. Nada más, ¿no? Ahora, si vamos al siguiente par, nos encontramos con Scorpio y Tauro. Ya vamos a llegar a Leo, vos no te preocupes. Scorpio y Tauro, ¿no? Tauro, mirá, vamos a plantear algo antes, así se entiende. Estos dos anteriores, este es como un campo de batalla. Vivir en un campo de batalla y vivir corriendo. Vos vivís corriendo, no te preocupás de la ropa, no te preocupás de la comida que sea bien presentada, comes lo que sea para sobrevivir, así vive Arias. En cambio de Libra, yo lo planteo como una reunión social. Viste, en una reunión social que vos estás en tu cumpleaños, sos el anfitrión y le preguntás a todos, escúchame, tenés calor, tenés frío, te gusta la música, porque según ellos estén contentos, vos estás contento, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre los dos. Este es vertiginoso, campo de batalla, es gente que vive así, y este es gente que vive como un anfitrión, siempre queriendo agasajar, caerle bien. Entonces, obviamente... Obsecuente. Bueno, lo obsecuente sería el exceso de ese, porque cada uno de estos tiene su punto nivelado o armónico y su exceso. Ahora, estos dos, Tauro, Tauro es como una granja, tipo la familia Ingalls o la pequeña casa en la pradera. ¿Cómo es una granja? Bueno, es un lugar apacible, donde vos te sentás ahí, sos el granjero con la pajita acá puesta en la boca, tirado y el sombrero medio caído, mirando el atardecer, y viendo que las vacas dan la leche en el horario que tienen que dar y no en otro, las gallinas ponen los huevos cuando tienen que poner. ¿Como el cuento de la grandecina? Como el cuento de la grandecina, por ejemplo. Como muchos de los cuentos que él cuenta, sí, cuenta. Entonces, Tauro tiene que ver con una corporalidad, con mis cosas. Por eso la mujer está sentada arriba de un baúl, porque se trata de que cuando vos tenés una granja, ¿qué haces? Sabes que el trigo va a salir en el momento adecuado, las vacas, como digo, van a dar la leche en el momento adecuado, sabes que hay temporadas, por lo tanto tenés que guardar para cuando hace falta, porque no va a haber grano todo el año, en ciertos momentos. Entonces, empezás a descubrir que las cosas son cíclicas. Entonces, Tauro tiene que ver con disfrutar de las cosas y acumular cosas para cuando no haya. Entonces, la modalidad de vida taurina es una modalidad de mi cuchara, mi tenedor, mi cuchillo, mi sillón, mi televisor, mis cosas, ¿no? Y mis rutinas. Yo sé que todo esto lo hago regularmente y me da seguridad. Ahora aparece Scorpio, que es su signo opuesto. Y Scorpio, yo lo planteo como un desierto. Acá es como un alquimista, como un desierto. Vos imagínate un profeta que se va al desierto, se aleja de esto. Se aleja de su casita, con su comida, con sus plantitas, con su atardecer y sus gallinitas. No, va al desierto. Un lugar donde, por empezar, te morís de calor durante el día, de frío en la noche. No hay un animal, no hay plantas, no hay flores. Y te encontrás, ¿sabes con qué? Con el diablo, con tu sombra. Entonces, este es el desierto. Decime. No, no, que a mí a veces hay signos que están estigmatizados. Y vos me nombrás Scorpio y yo no puedo dejar de recordar de la lujuria. Vale, ahora vamos a eso. Vas a ver que sí, que tiene que ver con eso. Entonces, mirá, cuando vos estás acá, en este mundo, todo parece tan bonito. Y el que vive al estilo taurino, con mi casita, mi perrito, mi televisor, mi ordenador, todas mis cositas, vive en un mundo blanco, blanco. Porque todo está tranquilo. Tenés tu casa, tu techo, las cosas se mantienen. Pero la modalidad Scorpio es me voy al desierto y lo pierdo todo. Y me encuentro en el desierto con mi sombra. ¿Por qué me encuentro con mi sombra, con el diablo? Porque no hay nada con qué entretenerme. No tengo nada. En el desierto hay dunas y nada y más nada y más nada. Entonces, ¿te encontrás con qué? Con no lo que la sociedad decora, las cosas bonitas. Te encontrás con lo oscuro. Por eso hablaste de sexualidad. Entonces, sexualidad, poder, muerte. Te estás encontrando, recién hace un ratito tuvimos una charla sobre Schopenhauer, te estás encontrando con la crudeza de la vida, con la voluntad de poder que hablaba Schopenhauer o el mismo Nietzsche también. Esa vida poderosa y cruel al mismo tiempo. Por la madre naturaleza. Entonces, imagínate cuando volvés del desierto. Mirás a tus amigos y los desnudás con la mirada. O sea, ya no les ves esta superficialidad. Es como si tuvieras rayos X. Ahora, vos viste al diablo cara a cara. Entonces, empezás a ver a la gente y le ves en lo profundo. Entonces, los que te miran a vos cuando volvés del desierto, te ven como carismático, atractivo. Porque sos un tipo que pide a la muerte cara a cara. Sos un tipo que ya no se queda con va a llover mañana o no. Es un tipo que va directamente a la médula. Esto es Scorpio. Entonces, estos son dos polos. Entonces, fíjate que el tipo que va al desierto... Por eso el IHOMO, cuando dicen que Scorpio se enoja, te la manda a guardar. Scorpio rige justamente ese veneno que decís, porque rige, está simbolizado por un escorpión, entre otras cosas. Y se mete en tu sangre. ¿Pero por qué? Pues imagínate que yo hago una meditación súper profunda y desnudo mi ser. Encuentro con mi sombra más oscura. Imagínate que cuando te veo a vos después, te hago lo mismo. Yo te voy a mirar y en lugar de hablarte, viste Sebas, si ganó Tigre o no ganó Tigre. No te voy a hablar de eso. Te voy a decir, Sebas, te veo triste. Y te mato. Te voy ahí a la médula, al hueso, directamente. Y te insuflo, te inyecto un veneno. Donde te dije, Sebas, te veo raro. ¿Estás bien? A partir de ahí te quedaste mal. Vos te quedaste pensando, este, ¿qué me vio? ¿Qué tengo? ¿Debo tener algo? Te saco de tu tauro, ¿no? Que es muy habitual en nuestra cultura. Esta polaridad es muy habitual porque nosotros queremos vivir en esta tranquilidad, pero consumimos al ídolo de rock and roll, al místico, al rompedor. Lo necesitamos. Lo adoramos y lo odiamos a la vez, porque nos rompe nuestra estructura, nuestra tranquilidad taurina, pero lo necesitamos. Digamos que el escorpiano, por así decirlo, es el que te saca de la zona de confort. Exactamente, te saca de la zona de confort porque te inyecta ese veneno, pero el veneno puede ser destructivo. Yo te puedo decir, Sebas, vos no vas a llegar a ninguna parte. Y te lo digo como quien vio a su propia sombra hace un rato y te maté. Te lo puedo meter en los tuétanos y te arruiné la vida. O te puedo decir de la misma manera, Sebas, yo veo mucho potencial en vos. Te miro con la misma mirada penetrante y te levanto, te saco, porque te metí en tu sangre, no veneno, sino medicina. Entonces, escorpio tiene la capacidad de penetración. ¿Cuál es el problema? Que te vas demasiado a escorpio y sos un tipo que después no puede disfrutar de ver una serie en Netflix, porque sos demasiado profundo. Esa gente que está todo el tiempo que o habla de filosofía, o de teología, o de psicología, ¿no? Una especie de... No, 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 pero tengo un amigo que yo me dediqué al mundo de yoga por él. Él es su maestro, Marcelo lo quiere un montón, pero bueno, él es así. Él, su vida siempre, misticismo, filosofía, y por ahí le digo, dejate de joder, vamos a tomar cerveza, ¿viste? Pero bueno, yo sé que eres así, lo quiero un montón, y bueno, pero su vida es hablar así, siempre así. Por eso te digo, él y vos, en ese caso, si vos le estás diciendo esas palabras, se nivelan, porque vos le ayudás a él a salir un poco de ese mundo tan profundo, porque si estás tan profundo, te perdés. Llega un punto que desapareces. Por eso Scorpio tiene que ver con la muerte, porque te abrís tanto a esa parte inconsciente y profunda que desapareces, te fundís. Por eso la sexualidad, que es un momento de contacto con lo instintivo, el poder, el poder. Ah, me siento lleno de poder, mira todo el dinero que tengo. Eso es muy de animal, es muy de león, muy instintivo. Entonces, eso le pasa a Scorpio y Tauro. Tauro, en cambio, es como el animal, pero domesticado, ¿no? El animal de granja, ¿no? La gallinita, el patito. Entonces, bajar a Tauro de vez en cuando, a Leo le hace muy, a Scorpio le hace muy bien. Por eso muchas veces, cuando tenés un nivel de vida, un modo de vida muy oscuro, drogas, noche, discoteca, ¿no? Corrupción. Necesitas, no sé, una pareja que te haga una comida rica, que te haga asaje, que cumplas años y te pongan velitas y cosas así, sacan de esa oscuridad, ¿no? Pero viceversa. Esta persona necesita que esta venga y la saque. Este es el tipo de persona que de repente está todo bien y todo lindo, mirá, acá pusimos un aromatizador, unos saumerios, mirá qué bonito todo, ¿no? Vamos a ver todos juntos una película y a comer, no sé, algo rico mientras miramos. Y este dice, pero escúchame, vamos a ver una de terror. Hay una documental que muestra, no sé, en Sarajevo, cómo la gente en la guerra queda despedazada. Y le rompés, le rompés la estructura esta, pero es necesario. ¿Vos decís que Tauro es medio pensamiento mágico o nada que ver? No, no pensamiento mágico, justamente Tauro no se va para arriba, Tauro se queda acá, en el mundo concreto, es un toro. El toro qué hace, el toro está quieto, lo tenés que provocar mucho para que se enfade y te corra. El toro está tranquilo, pastando y es una mole. Come, nada más come. Entonces, eso es Tauro. Y Scorpio justamente es opuesto. Esta polaridad tiene que ver, así como la anterior tenía que ver con yo y el otro, esto tiene que ver con, es la polaridad de las posesiones. Mi dinero y el dinero que comparto con otros. Mi cuerpo y el cuerpo que comparto con otros. Tauro va a ser más partidario de proteger y embellecer su cuerpo. Mira qué bonito lo que me hice, mira voy al gimnasio. En cambio Scorpio, Scorpio tiene más que ver con el comercio con el otro, mezclarse con el otro, con sacrificarse por el otro, hacer negocios con otro. Scorpio te dice, abrite, deja de guardar cosas tuyas, compartilas, arriesgalas. Es el riesgo, ¿no? Donde podés morir. Donde acá es yo y mi placer, mi placer seguro, con mi pareja, no sé qué. Este es, voy a arriesgarme y voy a, no sé, una sexualidad más desatada, con más fluidos, ¿no? Hasta inclusive más riesgosa, más extravagante, más a escabrosa también. Ahora, la siguiente polaridad es una polaridad de conocimiento, que es Géminis y Sagitario. Géminis es el conocimiento, yo digo que es como un colegio primario, un colegio primario que hay chicos que corren, que saltan, que dan vueltas, que hacen ruido, que son curiosos, que quieren descubrirlo todo. Y este Sagitario es como un monasterio, como si fuera el nombre de la rosa, ¿viste? Un monasterio donde los monjes están ahí lanzando su flecha hacia arriba, queriendo escuchar la voz de Dios, lo profundo. Entonces vos imagínate que te vas de viaje con tu pareja, ¿no? Bueno, imagínate que vos sos Sagitario, vos decís, ay, vamos a ir a las pirámides de Egipto y vamos a conocer, no sabes qué bonito, porque estaban los faraones. Y tu pareja, imagínate que... que funciona más desde Géminis, te va a decir, sí, pero ¿de dónde vamos acá el pasaje? Y hay que hacer el trámite de, no sé, de extranjería para que nos den la visa. Es decir, Géminis tiene más que ver con lo horizontal, con este mundo cotidiano. Quien funciona desde Géminis, no importa que tenga su sol en Géminis, su ascendente Géminis, su luna en Géminis, va a funcionar siempre manejando datos, pero diarios. Datos de todos los días, hacer un trámite, hacer un balance, cosas comunes y corrientes. Estudiar, no sé, materias que tenés que rendir mañana, un examen, comunicar algo. En cambio, Sagitario es como Indiana Jones. Sagitario son los ideales más profundos, es ir a buscar el grial. Y encima son cosas que no sabes ni cómo las vas a hacer. Indiana Jones no tiene ni idea cómo va a llegar a donde está el arca perdida. Géminis es el que, si está presente, le va a decir, escúchame, ¿qué avión vas a tomar? ¿De qué empresa? ¿Dónde sacas el pasaje? ¿Cuánto cuesta? ¿No? Este es. Entonces, son dos niveles de lo mismo. Por eso las personas que son Sagitario son muy voladoras, o que funcionan a través de Sagitario, muy voladoras, muy soñadoras, muy descocadas y descolgadas de la realidad. Y Géminis es la energía que te baja a Tierra. Por eso se necesitan. Se necesitan. Siempre que estás. No, tipo que viven volando lo de Sagitario, tipo construir castellos en el aire. Sí, pero también estos, luego cuando están demasiado y les falta Sagitario, se vuelven demasiado terrestres, demasiado horizontales. Entonces están pensando eso en el examen de mañana, en, no sé, si es yoga, no sé, cuántas posturas hice ayer, cuáles me tocan hoy, qué músculo voy a estirar. Genial. Pero te olvidás que tiene una parte más profunda, el yoga, ¿no? ¿Cuál es la meta final? Y el Samadhi, ¿no? La trascendencia. Pero también hay otros que dicen, ay, yo el yoga fluyo con el universo y él me dice qué pierna me voy a poner detrás. Este te dice, no, no, qué pierna. Tiene un orden. Y hay unos textos que lo explican. Entonces, Géminis, ¿quién funciona a través de Géminis? Y esto lo podemos ver. Uno va por la calle y ve una persona muy concreta, muy así de hablar, que se comunica, que explica las cosas. Bueno, eso es Géminis. Muy curiosa, por lo tanto muy aniñada, esas personas que son así como niños siempre. En cambio este, este no, este es el que siempre es el filósofo, el que piensa así como, no, porque, no, a lo grande. Entonces, pasa mucho en los matrimonios. Que a veces está, no sé, el hombre pensando en pajarito y la mujer es que le dice, viejo, baja un poco, pagale a la chica ahí, en la cajera. Y el tipo está hablándole que, sí, que cuando él viajó a no sé dónde y le dice, viejo, que hay gente esperando, pagale a la chica. Eso es lo que suele pasar. Entonces, este es el eje del conocimiento. Están los que se quedan en cosas demasiado grandes y los que se quedan en cosas demasiado pequeñas. Se necesitan. Perfecto. Luego tenemos la polaridad cáncer-capricornio. Cáncer-capricornio. Esta es la polaridad, digamos, familia y sociedad. Es el eje social. Es el eje, o me quedo adentro con mi familia, cáncer, ¿no? Ahí. La mamá, cáncer. Cáncer es como un hogar. Estoy seguro, con mi mamita, con mi casita, con mi nidito, ¿no? Ese nidito puede ser mi grupo de amigos, esa gente que, ay, yo siempre estoy con mis amigos, nunca salgo solo, siempre con mi grupo de amigos. Forma grupo en todas partes. Porque necesita sentirse protegido. Y luego lo contrario a eso es el solitario. Este es como el ermitaño, el que sube la montaña. Imagínate a Moisés, que caminaba por el desierto y que el pueblo judío le decía de todo, le decía, mira dónde nos sacaste, nos vamos a morir de hambre, ¿no? Y el tipo iba igual, le daba, le daba y lo llevó a destino. Es la oposición entre papá y mamá. Entonces, la gente que funciona cancerianamente en la vida es gente que le gusta mucho el pasado, fijarse de dónde viene, yo nací en tal país, soy de tal barrio, y mis amigos de toda la vida tienen amigos que los tiene desde que nació, más o menos, ¿no? Que le gusta todo, comer en familia, nadie que coma solo, todos juntos. Esa idea de grupo. Está buenísimo. ¿Por qué? Estás protegido. Siempre el grupo te protege. El único problema es que después no tenés identidad, porque el grupo te acaba asfixiando. Entonces, ahí aparece Capricornio y te dice, hacé un camino solitario, ¿no? Esto es Mr. Burns de los Simpsons, ¿no? Salí, ¿no? Viste que Mr. Burns hace así y dice, Monty, ¿no? Y que va a llegar lejos y que va a conseguir. Bueno, es la ambición. Me voy a ir solo y voy a ir, le voy a dar duro y voy a la sociedad, salgo al mundo. Esto es me quedo en mi casita y esto salgo al mundo. Entonces, de nuevo, se necesitan. Porque vos imagínate que sos un tipo de mundo que sale o una mujer que trabaja todo el día en la calle, ahí ganándose el pan, luchando contra la sociedad entera, te tratan mal, te no sé, te encontrás con mil trabas y le das duro. Lo que querés es esto. En algún momento necesitas esto, que te vengan y te abracen, que te vengan venir, no te pasa nada, Seba, relajate, te preparé una comida riquísima, acá están los chicos, no los hijos, estamos todos en familia, no sé, los abuelos. Necesitas ese calor de hogar para que aguantes al día siguiente volver a salir. Entonces, esa es la dicotomía de todos los signos, se necesitan mutuamente. De la misma manera, si vos estás mucho así, necesitas, como te digo, un poco de Capricornio, un papá que te diga al Millennial, salí de casa, pibe, anda a trabajar, tenés que ganarte el pan, tenés que golpearte un poco, tenés que golpearte. En eso bíblico que te decía, esto es como si fuera Egipto, y esto es Moisés que lo saca de Egipto, es salir de la comodidad, no podés vivir en Egipto toda la vida, tenemos que salir. Pero después de un tiempo, esta gente le va a decir, escúchame, en algún momento tenemos que parar y necesitamos un poquito de calor, un poquito de grupo, algo, necesitamos, no podemos estar siempre dándole, siempre dándole para adelante. Entonces Capricornio, yo digo que es como una empresa, porque es esto de siempre querer subir y más, y viste que en las empresas vos querés llegar a la gerencia y de repente no podés hacer muchos amigos porque después les vas a tener que devolver el favor más adelante o te van a pedir favores, es un camino solitario. No volvés a casa muchas noches, tenés que perderte comidas, ver crecer a tus hijos no los ves a veces. En cambio, cáncer es todo lo contrario, es quedarse en casa, quedarse arropado. Pero si te quedás arropado, no salís. Entonces es la empresa y el hogar, se necesitan. Esto nosotros lo vivimos dentro, o sea, esto todo lo tenemos adentro. Todos tenemos una tendencia que nos dice, dale, Sebas, salí, vamos, que tenés que mover las cosas y acordate que tenés que hacer aquel trámite y enfrentar esta dificultad. Y otra parte que te dice, quédate, que llueve. Quédate en casa que llueve. ¿No? Entonces, están los dos dentro nuestro. A veces los proyectamos afuera y te aparece como un amigo que te dice, Sebas, ¿te quedaste durmiendo? ¿No fuiste a la clase como tenías que dar? ¿No? Yo me quedé en casa, estaba medio enfermo. Dale, Sebas, sí, tenés que mover un poco las cosas, ¿no? Eso es lo que equilibra. Entonces, a veces puede ser nuestra pareja, muchas veces se forman parejas así, donde las dos partes están equilibrándose. Pero no es que necesite alguien ser de Capricornio, a veces, o tener ascendente. A veces basta con que lo observes, no hace falta saber astrología. Lo observás y ves que tiene modalidad Capricornio, modalidad Cáncer. ¿No? Antaño, estos eran roles sociales. Todos los hombres se encarnaban Capricornio, que es el hombre que sale a trabajar y trae el pan, y la mujer que se queda en casa cuidando a los niños y cocinando. Hoy en día, esto se ha otra vez nivelado, y cualquiera de los dos puede ser cualquiera de los dos. Pero normalmente hay esta polarización. no suelen haber dos de lo mismo. Entiendo, entiendo. Ahora viene el tuyo. Ahora, saluda gente que se unió, Anabela, ahora Anabela, May Fotografía Deporte, Ian Crazy, bueno, y Ara, unos cuantos. Gracias por estar. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta? Ah, sí, alguna pregunta sobre lo que está planteando Pablo, que está muy bueno. La verdad que me dejaste helado, porque, bueno, no pensé que te ibas a abordar así, está muy bueno. Bueno, me alegro que sea comprensible. Ahora viene el tuyo, te decía. Mira, y el mío. Y el mío, estamos los dos acá, ¿eh? Estamos los dos. Mira, podemos ponerlo así como estamos nosotros. Mira, vos arriba y yo acá abajo. Tenemos Leo y Acuario, que son los dos signos contrarios. Yo digo que Leo, acá lo ponen como un circo, que está muy bien también. Yo digo a veces que es como un palacio, pero es como un circo, planteémoslo así. En un circo vos tenés que cada personaje es único. El trapecista es el trapecista, el tragazable, el tragazable, el domador de leones, el domador de leones, y cada uno, viste, que es la gloria. Acá estoy yo, todas las luces lo apuntan, los redoblantes, el tipo es el centro del universo. Porque por lo menos que sean parte de un gran circo, cada uno en su número se la tiene que ganar, es único, y brilla, y le encanta que lo aplaudan. Entonces, ¿qué es Leo? Leo es, a diferencia de Aries, es como diciendo, mira lo que soy, mira lo que soy. Es emanar, emanar es Leo. Entonces, el artista del circo sabe mucho, porque practicó mucho, y lo que hace es mostrar. Entonces, la modalidad de Leo es la modalidad de expresar. Pintar un cuadro, escribir un poema, componer una canción, no sé, correr una carrera, es mostrar qué grande soy. No es como Aries que va a buscar cosas. Leo no necesita buscar cosas, porque Leo ya se siente total. Eso es lo que le recriminan la mayoría de los signos, como diciéndole, ¿quién te crees? Pero Leo siente que se elege el universo. Es como, apláudanme porque soy un genio. Y Acuario, Acuario es el signo contrario a Leo. Y Acuario tiene que ver con estar por las nubes. Acuario es como, yo digo, como una universidad. Acordate que cuando vas a una universidad, muchas veces en tu ciudad no hay la que vos querés. Y tenés que ir a estudiar a otra ciudad, otra provincia, otro país. Con lo cual, salís de tu pueblo, te encontrás con otra gente, con un chino, con un hindú, con lo que fuera. Y cuando volvés, la gente de tu pueblo dice, ¿y este es Sebas? ¿Qué estás haciendo, Sebas? ¿No tomás más mate? No. Ahora como, no sé, tal otra cosa, porque lo ha aprendido un chino. ¿Pero qué es? Sos un friki. Sos un raro. Bueno, eso es Acuario. Acuario es como un dron. Vos te levas, te levas, te levas, te levas, y lo ves desde arriba todo. Entonces, todo te parece que se conecta de alguna manera. Porque desde arriba, viste que todo te parece una estupidez. Vos cuando subís un avión, ves tu propia ciudad, que estabas hace cinco minutos ahí, luchando con las maletas, con las valijas, y desde arriba te parece toda una estupidez total. ¿Cómo me podía preocupar? Son dos puntitos esa gente. Dos puntitos. Bueno, eso es Acuario. Entonces Acuario es visto como el loco. En cambio Leo, Leo es lo contrario. Leo es el centramiento absoluto. Leo es el rey sentado en su trono y dice, yo soy súper importante, soy el rey, ¿no? Acá estoy. En cambio, Acuario es el despegar de eso. Entonces, cuando Leo dice, acá estoy yo, miren qué grande que soy, viene Acuario y le dice, pero ¿sabés qué? Hay un montón como vos en el mundo. ¿Sabías? No, yo soy único. No, no sos único. Yo viajé por todos lados y te digo que hay un montón que hace lo mismo que vos. Lo nivela. Y por el contrario, este, cuando dice, todos son iguales en el mundo, hay de todo, todo es relativo. Este le dice, sí, pero ¿sabés qué? Si pensás que todo es relativo, algo, llega un punto que nada te importa. ¿Entendés? Y te volvés alguien que no tiene ni siquiera sexo. Porque Acuario es como medio andrógino, es medio eléctrico. Entonces le dice Leo, bajá a la tierra, que te importe algo. Bajá, hacete cargo de algo, sentate en algún trono. Entonces se complementan muy bien, ¿no? Aunque puede ser que no se soporten. Porque Leo, Leo, esto es así, mira. Leo es como, yo pinto un cuadro. Pinto un cuadro, qué grande mi cuadro. Pero Acuario le dice, sí, pero lo tenés que presentar a una galería de arte, porque si no nadie lo va a ver. ¿No? Entonces, es ese equilibrio. Esta es la parte abrir al mundo y esta es la parte crear. Si tenés solo esto, galería de arte, pero no tenés nada que crear, no creaste nada. Viste el artista que siempre está presentándose un concierto acá, un concierto allá, no sé, metálica. Acá, allá, allá. Pero nunca se sientan a componer una canción. Bueno, van a empezar a perder calidad. Entonces, ese es el equilibrio de estos dos, que lo vivimos dentro nuestro. Y el último polo, así nos metemos así con preguntas, el último polo es el de Virgo Pisces. Virgo es como un convento de monjas. Viste que los conventos de monjas son perfectos. Porque las monjas son perfectas. O sea, vos vas a un convento de monjas, pedís una mermelada, te la compras, vas 20 años después, compras otra y sabe igual, el mismo sabor. Todo, la misma tapa, la misma etiqueta, exactamente igual, porque son máquinas perfectas. Bueno, Virgo es eso. Virgo es la pulcritud absoluta. Es todo meticulosamente medido. En cambio, Pisces, esta es una ninfa, Pisces habla de la desestructuración absoluta. Pisces es como un teatro. En un teatro vos sos actor. Bueno, vos no solamente te despersonalizas, dejas a Sebas para ser tu personaje, sino que hoy te toca de policía, mañana de ladrón, después de árbol, después de perro, después de lo que fuera, de coche. Te puede tocar cualquier cosa. Con lo cual, esto no tiene ni pies ni cabeza. Pisces es el último signo zodiacal y es completamente desestructurado. En cambio, Virgo es lo contrario. Es la estructura absoluta. Pero para tener este nivel de perfección que le gusta a Virgo, tenés que acotarte a cosas pequeñas. Porque no podés, yo te digo, mira, ordenate esa habitación donde estás. Vos decís, sin problema. Bueno, ahora ordenate tu casa. Vale, está bien. Me cuesta un poco más, pero lo hago. Ahora te digo, ordena el barrio. Ya más difícil. Ordena la ciudad. Bueno, no, es imposible. Hasta mi casa y tres casas más aguanto. Bueno, Virgo es eso. Perfección en cosas pequeñas. Y Pisces es soltarlo todo. Relájate y fluir con el universo. Eso. Entonces, claro, esta es la polaridad de estructura y caos. Entonces, mucha gente hippie vive en Pisces. Ah, todo bien, fluyendo con el universo. Si pinta, pinta. Según lo que sienta. Yo hago yoga según la postura que me nazca. Esos Pisces. Y viene Virgo y le dice, no, no, no. ¿Qué postura que me nazca? Todo esto tiene un orden y el Paranayama se hace así y asá. Esto viene primero. Esto viene después. No, no, pero que ahora tengo ganas de hacer Tai Chi. Me nace Tai Chi. Hago Tai Chi. ¿Entendés? Este lo acota. Lo acota. Le dice, no, no, no. Hay reglas y estructuras muy estrictas. Con eso nos vamos a quedar. Pero este llega a un punto que es asfixiante. Porque es esa persona obsesiva que no le podés cambiar de lugar a algo porque ya se pone nerviosa porque le desarmaste el orden. Entonces, ahí necesita Pisces para que le diga, escucha, relájate un poco. La vida no es eso. No te obsesiones. Fluí, ¿no? Entrégate. La vida es como un teatro. Es un juego. Es un juego. Pero si vos vivís solo en un teatro, llega un momento que yo le digo, ¿y vos quién sos, Seba? Después de todos los personajes que haces. ¿Cuál sos? Y vos me decís, ¿sabes que no sé? Entonces, ahí es donde necesitas algo que ordenar, algo que estructurar, ¿no? Una casa que limpiar, un armario que ordenar, algo. Viste que la gente cuando se siente mal, ordena. Cuando vos te sentís que tuvieras un quilombo que se desarregló todo. Bueno, hay una ley hermética que dice, ordena afuera, ordena adentro. Es más, te dan un ejercicio. Si estás medio loquito, temas personales, desorden emocional en la cabeza, te dice, ponete ordenando tu ropa, ponete ordenando tu cajón. Y vas a ver cómo eso repercute en tu interior. Yo no sé si es una sugestión o qué, pero es efectivo. No es sugestión, porque vos ves ese orden que vas creando esos patrones, que ponés las medias rojas con la roja, la verde con la verde. Empezás a darte cuenta, mira, la vida tiene clasificaciones. Eso es lo que es Virgo. Entonces, te permite que esto, que era como una piscina, una pileta infinita, bueno, se empiece a organizar, se empiece a ordenar. Y tu vida se organice. Pero si estás todo clasificado, los tenedores verdes con los rojos allá y los no sé qué, y acá ponemos los vasos que son no sé, y esa gente, viste, que entras a la casa y no le puedes tocar nada porque todo te parece que se lo vas a descompaginar. Bueno, ahí hace falta un poco de piscis. Lo que pasa es que no solamente viene como personas esto. A veces viene, a veces son fuerzas internas, tenemos Virgo y piscis adentro, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, tus ganas de tirar todo por la borda, mando todo al cuero, ya está, me cansé de Virgo. Y a veces jugamos en polos, ¿no? Por épocas somos súper estructurados y de repente veníamos bien y tiraste todo por la borda y no sé, te fumaste cinco porros y se desarregló la vida, ¿no? Algo más clásico, venía haciendo dieta bien, hasta que llegó un cumpleaños y me clavé todo, me chupé todo, ¿viste? Ahí está. Yo dije lo porro porque piscis tiene mucho que ver con este tema de, es clásico esto de las drogas, por el tema justamente de perder el yo, ¿no? Pero podría ser la meditación también, ¿ves? Soy súper ordenado, súper meticuloso y de repente me entrego a la meditación y me voy con los lamas a la montaña, ¿no? Y me pierdo. La idea es que uno reconozca a estos signos funcionando en uno, uno aprenda a decir, mira, este es un micrófono de repente pesado. Ah, es bastante taurino entonces, porque pesa. Tauro, las cosas taurus son pesadas, son como la granja, la vaca, el pollito, ¿no? Y además es negro, mira, es negro y como escorpio, porque escorpio era verlo, la sombra. Esta parte es como escorpiana, ¿no? Y de repente esta barba tiene canas, por lo tanto se parece a Capricornio, porque Capricornio es esto del padre, el viejo, el patriarca. Entonces empezás a ver la vida en clave astrológica y te amplía la visión, porque te permite decir, ah, mira, si yo tengo esto muy patriarca, significa que algún hijo voy a tener que tener, porque si soy un papá voy a necesitar hijos para nivelarme. Si no me los consigo afuera como hijos, los biológicos, voy a tener gente a mi cargo, un empleado, por ejemplo, que dependa de mí como alguien menor. Entonces ya sé lo que va a estar pasando y cómo se va a estar nivelando, porque conozco como los códigos astrológicos de los signos para entender la vida. Está buenísimo, está buenísimo. Me encantó. Acá hay preguntas. A ver, por ejemplo, acá, ¿dónde había leído? Acá se unió más gente. Anabella dice, Capricornio y cáncer, yo no me fue tan bien, jajá. Capricornio y cáncer ya lo vimos, claro, es la dicotomía entre el adentro y el afuera. Cuando lo miramos, por ejemplo, en algo que se llama las casas astrológicas, que acá las tengo, por ejemplo, voy a elegir las dos que son de Capricornio y cáncer. Capricornio es salir al mundo, allá arriba, y cáncer es mi casita. Entonces esa es la polaridad que hay entre estos dos signos. Cáncer tiene que ver con los pechos femeninos, como dije los pechos, tiene que ver con nutrir, cuidar, amamantar, el bebé, mis cositas, mi casita, el calor, el horno. Y por otro lado Capricornio rige las rodillas. Entonces tiene que ver con arrodillarse, saber ser humilde, humillarse ante la vida, que la vida te ponga el pie en la cabeza y vos digas acá, aguanto, bien tanguero, aguanto todo. Entonces es ese equilibrio entre esas dos cosas. Dice Anabella que no le fue muy bien, bueno, quizá se está refiriendo a que tuvo alguna pareja que cumplía el otro rol, o quizá no lo supo equilibrar dentro de sí. Eso de, ¿qué hago? ¿Trabajo todo el día para traer dinero a mi casa, pero no disfruto de mi vida, mi casa, mis hijos, mi pareja? ¿O me quedo mucho más tiempo en mi casa, pero después no tengo dinero? No, no, no salgo, pero no tengo dinero. ¿Qué hago? Bueno, hay que buscar un medio en eso. Perfecto. Acá hay más comentarios. Estaba, vamos a ver, bueno, de Cartán. Aguante Virgo, dice. Aguante Virgo, dice Yara Zar. La de Cartán. ¿Sabés quién es La de Cartán? Es este... Ay, Macondo, Macondo. Ah, sí, Diego. Mi padre era Virgo, uy. Y bueno, y Arasar dice... Pero acá ves que dice Ine Crazy, que es Inés, hola Inés, la conozco, dice Virgo, perfección, represión. Claro, eso es lo que entendemos por Virgo. Hay signos que los estigmatizamos, como me decías de Scorpio. Entonces Virgo no, Virgo es horrible, porque Virgo es el tipo fanático que siempre está con las gafas estas de, como dicen, culo de botella, siempre calculando y ordenando todo perfecto y que no se le va un pelo. No, eso es vivir a Virgo de manera inarmoniosa. La idea es que si tu energía principal es Virgo, vívilo de la mejor manera posible. Sea una persona ordenada, pero para nivelarte y no pasarte hasta esa represión, búscate pisis. Entonces búscate actividades que te relajen. Bailá, cantá, meditá, disfrazate hippie de vez en cuando. Hace algo que te descomprima, que te dé pisis, que es lo contrario a Virgo, y así te nivelas. Perfecto. O por ejemplo, la primera polaridad que vimos, Aries Libra. Imagínate que sos corredor de maratón. Oh, corredor de maratón ahí, o el fútbol. ¿Qué necesitas? Necesitas Libra. Necesitas alguien que te diga, para un poco. Está bien el lado de la carrera y que vos ganes. Pero también, vení a disfrutar con los amigos. Vamos a tomar una cerveza todos juntos, ¿no? Libra, el otro, ¿no? Y vení que vamos a charlar del tema. Siempre solo vos ahí corriendo. Dejalo un poco. Entonces, escuchar al signo contrario es lo que te permite nivelar tu exceso. Qué bueno, qué bueno. Acá, bueno, Yara Azar tiene ahí otro comentario. No sé si acasás a leer. No. Cuando tenemos planetas en... A ver. Sí. ¿Lo haces vos? Sí, cuando tenemos planetas en oposición es más importante encontrar el equilibrio de la polaridad. Luna, oposición, Marte, dice. Claro, bueno, eso es entrar dentro de los aspectos. Los aspectos astrológicos, acá voy a mostrar oposición. Esta es la oposición, ¿no? La oposición es cuando dos planetas están completamente opuestos, a 180 grados, y lo que se produce es una polarización. ¿Qué quiere decir eso? Que durante una temporada, por ejemplo, ella plantea aquí Marte, Luna, oposición Marte. Durante una temporada, ella va a sentirse más luna, se va a sentir luna en Sagitario, es decir, se va a sentir como muy segura, volando y armando planes, y siendo la Indiana Jones, buscando el Grial. Se va a sentir súper segura con eso. Y durante otra temporada, se va a sentir Marte en Géminis, o sea, va a estar la loca de los estudios, teniendo que aprobar exámenes, se va a meter en cuánto curso se le cruce, ¿no? Y esas dos polaridades tienen la particularidad en la oposición, que cuando vos te estás de un lado, el otro lado haces de cuenta que no es tuyo. Entonces, es muy normal en las oposiciones que ella, cuando esté refugiada, no sé, en la religión, luna Sagitario, sintiéndose segura, no sé, cantando con lo Hare Krishna, aparezca el Marte en Géminis, en forma de otra persona, que le diga, ¿qué haces? Dejaste los estudios, no estás estudiando, no vas a llegar a ninguna parte, Marte en Géminis. Y ella, quizá, empiece a hacerle caso poco a poco, al principio lo odie, y después se pase a Marte en Géminis, y se ponga a hacer los estudios. Y ahí se va a olvidar de lo religioso. Y va a empezar a sentir que le falta la luna en Sagitario, y le falta esa seguridad de un ideal. Y ahí va a decir, ah, me olvidé de eso, ahora lo que me falta es seguridad porque no tengo ideales en la vida. Entonces, es muy normal en las oposiciones andar rebotando entre un polo y el otro. A veces lo buscas como personas, externas, y otras veces pasa dentro tuyo. La idea de la oposición es intentar conocer al máximo posible el otro polo, que es tu sombra, e integrarlo. Nunca van a dejar de estar separados y enfrentados, pero, aunque sea, integrarlos al máximo posible. Y eso pasa con todos los aspectos. Sí. No, no, que vamos a, recordamos a, acá los que participan, que, bueno, hay un curso de astrología que estás dando vos, si lo querés contar un poquito, tenemos el curso de tarot también, que estás armando, que hay que, hay que dirigirse a Sebas, que estamos haciendo el curso de tarot también, organizándolo, y también de astrología, sí, doy curso de formación, que normalmente lo hago individualmente, pero, eventualmente puede hacerse como el de tarot, de forma grupal, sí. Sí, si quieren de forma grupal, sí. No, que ya, ya nos corta Instagram. Vale, entonces, muchísimas gracias. Vamos, va a dar para una segunda vuelta, parece. Me parece que sí, me parece que sí. bueno.